Muy buenas noticias chicos, a partir de hoy, día 20 de junio, podemos descargar el Tarisland tanto en PC como en dispositivos móviles, ¿dónde? En su página web, que es esta, tarislanglobal.com Os la dejaré en la descripción o en un mensaje pineado, ¿vale? Tan sencillo como simplemente registraros, que es arriba, una vez registrados, tendréis aquí arriba a la derecha el botoncito que se ilumina, ¿vale? Tendréis para descargar y aquí tendréis el instalador A partir de mañana, día 21, podremos comenzar nuestra aventura en Tarisland Así que ahora simplemente elegimos la carpeta e instalamos Una vez la descarga esté completada, le daremos a iniciar el juego y aquí nos podremos registrar o entrar con la cuenta que ya nos creamos si es que tuvisteis la suerte de jugar la beta, como es mi caso Una vez nos hayamos logueado, simplemente le daríamos a descargar aquí o podríamos, mientras se descarga, elegimos el espacio, chavales, esto ya sabéis cómo es Siempre instalar, vale Podríamos echar un vistazo, recordar que se lanza este 21 de junio, ¿vale? Vamos a mirar un poquito mientras se descarga Aquí podremos verificar los servidores y a qué hora podremos empezar a descargar la predescarga y el inicio del servidor, que en mi caso, perdonadme, sería a las 9 UTC, ¿vale? De mañana Así que nada chicos, espero que os guste ir descargándolo y vamos haciendo ganas Nos vemos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!